¿Te acordás hermano que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres, los nuestros no te conocían? Oh, qué animo era fina, los muchachos de antes usaban gomina, ¿te acordás hermano que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán? 25 abriles volver a tenerlos, que cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? A la antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, yo y vos solos para recorrer ¿Dónde están las mujeres aquellas minas fiel y de gran corazón? En los bailes del aura peleaban, cada cual defendiendo su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!